que onda raza andamos dentro de la fan party que es la antigua convención de cómics ahora se llama fan party un poquito más pequeña con sólo acceso a 1500 personas nosotros llegamos temprano para alcanzar yo soy acá tenemos la vaca y pollito bueno ya no se van a poder venir porque ya se llamaron hoy es domingo 20 y que dice en la lista de marzo y todas las medidas sanitarias nomás el no hay que decir que le siguen en el cobre a huevo jajaja saludos gente no vamos a seguir aquí mira ángel mira mira lo que me lleve saca el bote para rellenarlo gratis vamos a llenar nuestro botecito gratis antibacterial gratis échale 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 ya lo llenamos el famoso gato volado el gato volado el gato volado dale 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 no pierdas el pino porque si lo pierdes pierdes el camino miren hay monitos de todas compras y ya está mi hijo ya está mi hijo y nosotros nos estábamos quejando de nuestro disfraz que estaba complicado sacarte una moneda de pantalón eso está más difícil pero compro de spiderman 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 me han comprado unas papas de camarón saben la sopa ni si wey saben raras no saben raras las papas de camarón jajaja 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 akasha ajajaja jackson jajaja 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 kla enter SARAH ��� todos se quieren tomar fotos con pikachu yo pikachu mi compadre pikachu mi compadre pikachu la gente, muchos baños bien fresas todos miados estos baños estan chidos estos baños estan chidos suscríbete al canal